¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Octavio, mejor conocido como Mr. Doctor y el día de hoy les traigo el capítulo número 2 de una sección donde ustedes se habían desahogado Las peores experiencias en el IMSS Hoy recabamos todas estas pequeñas anécdotas que muchos de ustedes me dejaron en mis redes sociales que por cierto, si no me siguen, por aquí van a estar apareciendo Así que sin más, pasemos al chismecito y a que me cuenten sus peores experiencias en el IMSS ¡Bienvenidos! Antes de comenzar este video amigos, no olviden suscribirse y activar las notificaciones Para nosotros es una gran ayuda, tenemos que llegar este año a los 3 millones Así que por favor amigos, suscríbanse Ay por cierto, el día de hoy miren quién está ahí atrás el Macarena Nada más que anda muy... Macarena, ¿cómo estás? Ahí quédate, ahí quédate amigo Sin más, ahora sí vamos a comenzar y suscríbanse por favor María Calzada nos escribió Decir que mi bebé estaba muerto y a fortuna... ¡Y! Le dijeron Amigo, ¿por qué te vas? No vamos a hablar de cosas feas Macarena, ven una galletita ¿Quieres? No quiero nada Macarena, mira, toma No la quiero Macarena A mí no me gusta, yo quería una coca y un pingüino Ya ni modo, ya, ahí lo dejamos Oh, pobrecito Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo Decir que mi bebé estaba muerto y afortunadamente no hubo quien hiciera un legado O sea, ya le habían dicho que se le había muerto su bebito Y le querían hacer un raspar allá abajo Me enviaron a la clínica 60 de Tlanepantle en Estado de México Y ahí me atendió un ginecólogo muy joven y me dijo Mamita, tu bebé está bien, solo tienes que guardar mucho reposo y lograr que llegues a los 7 meses Mi bebé está por cumplir 28 años Ay, qué bonito Por eso no se quieren con una sola opinión Busquen la opinión de un experto Y aquí le escribió Eric Drancruz Yo nací en la misma clínica Y Ornelas dice Me pasó lo mismo y ahora mi hijo tiene 7 años Ay, y nos manda una foto de su bebé Like si a ustedes también les ha pasado lo mismo Que ya creían que se les había ido para el otro lado Y tómala, si seguía vivo Dice Yo tuve ahí a mi bebé y todo fue excelente, gracias a Dios La mejor experiencia Dice, eso le pasó a mi mamá conmigo en 3 hospitales Le dijeron que yo estaba muerta con tan solo meses Pero aquí ando ya por cumplir 23 años Por eso amigos Yo creo que de ahí se hacen los chismes o las mentiras No, no dejes porque te lo sacan y luego lo venden Ay, no sean ridículos también Vamos a la que sigue Sarai HP Más de 24 horas con bata en una silla de metal con suero Y un dolor horrible de apéndice A punto de reventar y sin alimento y sin medicamento Ay amiga, pero pues es que se te tiene que quitar No se les puede dar de comer Porque hay que pasarlos a operar De pronto pues no hay suficiente espacio Digo, suficiente espacio Pero bueno, eso también Antes era muy común que a las personas con apendicitis O con la vesícula inflamada Con colesistitis No se les diera medicamento para el dolor Eso no está bien Si ya se diagnosticó que es apendicitis o es de la vesícula Se les tiene que quitar el dolor Ni moque se ande quejando Y pobre paciente Dice Noemi Zámano El doctor Cabrera de la Gineco de Díaz Mirón en Veracruz Le pidió a mi familiar dos kilos Le pidió a mi familiar dos kilos de barbacoa Para hacerme la cesárea estética Y como no se la llevaron Me costuró como costal de frijol Ay Noemi, ya andas descalabrando acá al doctor Cabrera Dice B. Brenca Pantoja Me pasó igual en mi segunda y única cesárea en IMSS Pésima experiencia La pedí estética y me dijeron que sí Pero con carnitas para los médicos Ahora, pues sí, uno también está mal Si no es como que, ¿cómo se llama? Como que sea ir al mercado Cabrera, yo quiero mi kilo de jitomates y una cirugía estética No, amigos O sea, se tiene que suturar bien y quedar lo mejor posible Pero pues si no, pues se sutura como haya Pero eso también de andar pidiendo intercambios Dice, ayudantes y enfermeras Me hicieron la cirugía estética Y las carnitas no llegaron Ay, amiga Doctor Francisco Ha de ser muy bonito salir de ahí Con esa sensación de agradecimiento Y llevarles un presente En mi caso hubo varias negligencias Que por poco terminan con la vida de mi hija en el vientre La cirugía estética Lo tomé como un bonito detalle por parte de ellos Después del susto y el problema Que todos los presentes sabíamos Que venía si las cosas salían mal Ah, o sea, chantajeándolos Tú, Brenca Pantoja La Dayani Sainz-Skols le contesta Noemi Zámano Cuando nació mi primer bebé en la clínica 32 de la Ciudad de México Cuando había servicio de ginecología Vi que a los doctores les llevaron pizza y refresco los familiares de otra chica Al esposo lo dejaron pasar Y hasta los dejaron filmar el parto Pues es que hay que mocharse, amigo Mínimo llévenle unas picafresas o algo Marta Serrano Hasta la vaca le hubieran llevado al canijo Dice Dolores Cárdenas Debería poner su queja en atención al derechohabiente Dice para que te dejara muy bella le hubieras comprado 3 kilos Para que no diga Dice Brenda Centano A mí en el hospital general así me la hicieron Y bien linda en la segunda una del IMSS Aunque fue segunda cesárea Me la hizo bien hermosa y ni se nota Ya ven por eso Traten bien a sus médicos A veces andamos todos cansados Llévenles por lo menos unas picafresas Dice Ale Carrillo Me pasaron toda una noche a tococirugía Por una colitis Recuerden que el área de tococirugía Es donde nacen los bebés Donde hacen las cesáreas y los partos Ay amiga pues es que es panza normal Es panza de colitis amiga Dice Lucrecia Borgia le contesta Qué trauma es horrible estar con las parturientas Ni estando a punto de parir Quiere uno estar ahí escuchando Y viendo como se desgarran las otras Antes que uno Ese lugar es digno de una peli de terror Y con las enfermeras Tipo Silent Head Así Ay no 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 amigos Dice Otra escribe Violeta Monsiváis Así ha de haber estado la colitis Unas terminan con emparazo a término Eso también es muy común Ay no tendré lombriz amigo Que haya tu lombriz va a tener nueve meses Por favor Dice Barranco Ana Bueno de gracias fue una noche Yo cinco noches Con hemorragia por tener cero de plaquetas Lo mínimo son 150 mil Muy bien amiga Y efectivamente los niveles normales de plaquetas Si una persona sana va de 150 mil a 450 mil Cuando las plaquetas están bajas se llama trombocitopenia Y pues tener baja cero Pues es algo muy pegriloso Porque puede sangrar Ya que yo tengo púrpura trombocitopénica Lo peor es que no tenía tratamiento Ya que no sabían qué hacer conmigo Y no tenían hematólogos Y lo peor de lo peor Es que me hacían el tacto cada cambio de turno Uy no amiga No no pueden hacer tacto Puedes sangrar de allá abajo Por más que les decía Son las plaquetas Yo sin poder comer nada esos días Por estar en toco Vi nacer Vio abortos Vi cada sorpresa Dormí y despertaba Y yo seguí en el mismo lugar Si ha de ser de terror amigo Pero por qué te pasaron para allá Si pues una cosa era lo de las plaquetas Y ahora Ah pues claro Porque llegaste con sangrado uterino anormal Como venía con sangrado transvaginal Yo creo que estos pensaban que era por algo ginecólogo Pues era de las plaquetas amigos Por favor Dice Martín Karim Rosas Me sanaron cuando yo ya no quería queso ¿Cómo que queso? Y la que soporte amigo Pero ahora agradezco y bendigo a quien sea responsable Con cirugías y atenciones me levantaron Aunque en el momento ya Yo ya no quería vivir Ah ¿Qué es eso del queso? Querrá decir Pues ahora sí la que soporte viviendo Ahora sí tuviste que soportar amigo La vida Eso no fue lo peor Gracias a ello viví Y la vida me gratificó conmigo Ay qué bonito amigo Pero si tenían un problema De que ya no querían vivir Vayan a terapia Vania Peje Cuando me alivié de mi hija Y me hicieron la raquea Ahora la raquea Raquea Cuando tiene que ser raquea Raquea La raquea me quitaron líquido de la médula Yo no sabía que era Hasta después de que le conté a mi mamá Cómo llenaban unos botecitos Ay amiga ¿Cómo crees que te van a quitar líquido? Se llama líquido cepalorraquido Y seguramente hicieron una punción lumbar Para ver cómo estaba Ahora ya creen que lo vamos a vender El líquido cepalorraquido Es que has de tener muy buen cerebro Para que quieras que te lo quiten ridícula Y todos acá dándole Me divierte Alguien le puso acá Vania Yasmín Se llama punción lumbar Sirve para diagnosticar meningitis Cistecerco Y otras enfermedades Y no solamente meningitis por infecciones Tuberculosis Enfermedades autoinmunes Incluso hasta algunos tipos de cáncer Aquí alguien le escribió Gloria Levan Este es mucho más caro Que el líquido de la rodilla Pues claro viene del cerebro Dice De lo que usted dice De la rodilla Se llama cartílago Y funciona como cojín Entre los huesos El cartílago está gelatinoso No líquido Pero también hay líquido Si novia la migale Marroquín Claudia Elizabeth Salazar Tener que esperar Más de 4 horas en urgencias Con mi hijo oncológico Sabiendo que traía Las defensas bajas Sabiendo que en su estado Era muy grave Con temperatura de casi 39 grados Y les valió chetos Por eso mejor decidimos Jamás ir a urgencias E irnos mejor directamente A donde lo atendían Que era 4 horas aproximadamente De distancia y de volada Lo atendían Pues sí hay que tener cuidado Si los glóbulos blancos Están muy muy bajos Eso se le llama leucopenia Y si tiene fiebre Que es 39 grados Se llama leucopenia O neutropenia febril Y eso sí es muy pegriloso Porque les puede dar Cualquier infección Vamos a la que sigue Dice Dolores Cárdenas Poncharme un pulmón Al ponerme un catéter En la clavícula Pues es que es una De las complicaciones Eso de ponchar el pulmón Se llama neumotórax Y como les digo Es una de las complicaciones De poner un catéter venoso central Le estaban atinando Encontrar la vena Me tuvieron una semana Con una sonda Para drenarme el pulmón Le tienen que poner Un sello pleural Pero por eso Hoy por hoy Los catéteres Se tienen que poner Guiados por ultrasonido Amigos Pero bueno Vamos a la que sigue Nancy Rubalcaba Hice mi servicio Como química En un hospital del IMSS Y me trataban muy mal Siempre andaba por ahí En los rincones llorando Ah ya amiga Pobrecita Te trataban peor Que a la rosa salvaje La Epifanio Galindo Le dice Nancy Rubalcaba ¿Se puede saber Cómo te trataban? Yo quiero trabajar En un IMSS Como químico Y le pone su carita De llorando Dice Cynthia RF Ni le busques Te tratan mal Igual me pasó Y más con las enfermeras Que cuando no podían Extraer sangre Me buscaban Y ya que yo lo hacía fácil Se ponían a criticarme E inventar chismes Oye es que son bien chismosos Allí en el IMSS Si lo sabré Yo amigos Yo por eso les digo Me mantenía ahí muy calladito Y no hablaba tanto Cuando trabajaba ahí adentro Angélica Briceño Contesta también Dice Si se sufre A mí me tocó Una química encargada De banco de sangre Que me dio seguridad En las tomas de muestras Pero todas las demás Te miran como con odio Es que hay mucha envidia ahí amiga Sobre todo por la LP Dice Kimi Marie J. Martínez ¿En serio? Entonces yo tuve mucha suerte Entonces La química de mi área De laboratorio Era un encanto Como había días Que cubría 10 horas Para acabar pronto Siempre tenía detalles conmigo Por ejemplo Siempre me traía algo Para comer Entre otras cosas Desde ahí aprendí Que debo de ser así O mejor que ella Lamento tanto Que no hayas tenido La misma suerte que yo Es que todos hablan Como les va en la feria amigos Ay me duele mi espaldita Evelyn Gutiérrez López Dejar morir a mi mamá Con una perforación intestinal Cuando regresamos En menos de 24 horas De su cirugía de vesícula Siendo trabajadora del IMSS Ni en una camilla La pudieron acomodar Es que luego Si existen escenarios Muy fatídicos Por eso hay que estar Muy al pendiente Y llevar a los primeros síntomas Mary López Le dijeron a mi hermana Que ya se despidiera de mí Porque probablemente No pasaba la noche Y yo solo necesitaba Un hemodiálisis Y transfusión de sangre Ay yo nada más Necesitaba un hemodiálisis Como si fuera una cosa Pues para que alguien requiera Una hemodiálisis Porque ya está delicado Quiere decir que el riñón No le está funcionando Y no quiere decir Porque aunque nada más Sea una sesión Con que sea una más Una sesión Y no sea insuficiencia Renal crónica Que el término correcto Es enfermedad renal crónica Que te dialicen Es algo grave Y ya está poniendo Yo nada más necesitaba Una cirugía de corazón abierto Para estar Ustedes lo dicen Como si fuera ¿Qué? Pues una hemodiálisis Ya es algo delicado Una hemodiálisis Transfusión de sangre Pero hasta cierto punto Algo normal No grave Vaya amigos ¿Cómo creen que va a ser normal Requerir un hemodiálisis? Cuando requiera ir Un hemodiálisis Porque ya está grave Vaya amiga Pero tú lo ves muy normal Dice Pero hicieron cambio de turno Y el doctor de la tarde Sí sabía hacer bien su trabajo Y pasé a la emo Ahí me pusieron sangre Y al otro día Salí súper bien La doctora se llevó Un buen regaño Uy amiga pues mira Eso de que sea fácil Digo Se puede diagnosticar muy rápido Si alguien tiene una falla En el riñón Con los laboratorios Pero de eso a que digas Que es algo sencillito Hacer una diálisis No lo es Digo a menos que ya Tuvieras tu catéter de por sí Edgar Seed pone Algo así me pasó Me refirieron al hospital ese Desde un centro de salud En una comunidad rural Por una transfusión sanguínea En calidad de urgencia Pero no me quisieron recibir Porque salí negativo En la prueba de COVID Mi ¿Qué tiene que ser? Llegué tipo mediodía Me tuvieron ahí Donde llegan las ambulancias De urgencias Hasta tipo 8 o 9 de la noche Hasta que empecé a temblar Y ya me encontraba hipoglucémico Hasta entonces me dejaron entrar Y me pusieron agua salina Agua salina Así no se dice Solución salina amigo Esperando a que me A que me petateara Pero mi glucosa estaba inestable Subí y bajaba de la nada Bueno Mi cuadro era severo Pero como no era positivo A COVID No me atendían Para esto fue el 26 de enero Del 2022 Casi un año Que me daban por muerto Pero aquí ando en el chisme De Mr. Doctor Ay amigo Digo no sé cómo estaba Si realmente habría que ver Por qué tuviste La anemia Tan importante Para que te transfundieron Pero quién sabe Si tenga alguna enfermedad Por lo cual Se le hubiera bajado Los niveles de sangre Pues si tenías hipoglucía Me hubieras agarrado Un mangomix amigo Zaira Márquez Me mandaron con un psiquiatra Del IMSS Y le comenté Mi situación de estrés Él solo se quedó callado Y me dio a entender Que era una dramática Que solo me quejaba De la situación Siendo tan joven Su cita no duró Ni 10 minutos Ay amigos Es que eso es muy común Con psiquiatría del IMSS La consulta debería de ser Mínimo mínimo De una hora Con el psiquiatra Y luego la dan bien rápida Por eso es importante Que yo ahí sí Yo les recomiendo Que vayan con un psiquiatra particular Ay amigos Es que ya la espalda Me duele mucho Déjame Ahí está Vamos con la siguiente Una persona extraña Que tiene su nombre Como en chino japonés No sé qué idioma Sea este Dice Me dijo que me quitaran La matriz Como método anticonceptivo Que de todos modos No iba a servir para nada Ay no Tampoco sean tan agresivos Si bien sí Hacer la histerectomía Es un método anticonceptivo Definitivo No tienen que estar Tan bruscos Tampoco amigos Y aquí Libertadali Le pone De hecho es una muy mala idea Al no tener matriz Se te alborotan las hormonas Ay amigos Cómo se le van a alborotar Las hormonas Ni para echar chismes Son buenos A ver Quítense esa idea Porque por ejemplo Esta Libertadali A ver vamos a entrar A su perfil Tiene su foto De la Sailor Moon Ay amiga ya estás Y es muy fan De la Sailor Moon Amiga en vez De estar viendo Sailor Moon Mejor ponte a agarrar Un libro de anatomía Porque eso es De ciencias naturales De primaria Lo vimos en sexto De primaria De ciencias naturales Los ovarios No es lo mismo Que el útero Los ovarios Sacan los huevitos Y de ahí salen Los estrógenos Y la progesterona Entonces si te hacen Una histerectomía Donde nada más Te quitan el útero No quiere decir O la matriz Como le dicen Que se te vayan A alborotar las hormonas Incluso Si se te quitan Los ovarios Y ya pasó La menopausia Pues tampoco va a haber Un cambio hormonal Importante Entonces no anden De chismosos Si ustedes les van a hacer La histerectomía No anden con la idea Ay no es que Tuve un cambio hormonal Después de que No es cierto Si no les quitan Los ovarios Eso no va a ocurrir Ridículas por favor Y a ver vamos a seguir Viendo que dice La ridícula De hecho es muy mala idea Al no tener matriz Se te alborotan las hormonas Y los órganos internos Como la vejiga Van descendiendo Ay no como Rehacer ridícula A ver Si bien hay un ligamento Que puede unir La vesícula La vesícula La vejiga Con el útero Esos ligamentos Se vuelven a unir Al momento de la cirugía Dice es horrible Mi madre se sometió A ese procedimiento Son bien chismosos Por eso me gusta Aquí también desenmascararlos Al rato ya no me van a enviar Sus historias Nada más por andarme Burlando de ustedes Pero es que Uno tiene que aprender Que si va a hablar Es porque sabe Si no uno se queda callado Irán y Pamela Hernández Dice Ay y yo queriendo Quitármela Y a ti que te lo pusieron En bandeja de plata Pero antes de que me juzgues Yo ya no aguanto Estos terribles sangrados De 15 días Es que tienen Estas hemorragias uterinas Anormales Ustedes sabían Que la principal causa De hemorragias uterinas Antes de la menopausia La principal causa Son los miomas La miomatosis uterina Que son bolitas de carne Le llaman tumores Y en teoría Si es un tumor Porque es una bola Pero no son malignos El 99% de los miomas Son benignos No van a evolucionar A cáncer ni nada Pero si provocan Sangrados uterinos Y pues hay que quitarlos O definitivamente Hacer histerectomía Dice Vicky Tade Garduño López Esperar desde las 5 de la mañana Hasta las 11 del día Para una consulta Y lo peor es que Solamente dan 4 fichas Cuando hay más de 10 personas formadas Eso es muy típico Por eso es que Si ustedes tienen Una enfermedad de base Vayan y saquen Su ficha normal Porque esto de las fichas Es para Para la consulta Externa Para el médico familiar Entonces pues Sáquenla con anticipación Su ficha No se tienen que ir a formarla Pueden sacar en línea Ahora si realmente es una urgencia Pues vayan a urgencias Amigos Y luego pone aquí Sin de cruz Eso no es nada Eso no es nada En la clínica 40 Te vas desde las 5 y media O 6 Para poder ser la primera O segunda de la tarde Y tienes que estar ahí Todo el día Hasta la 1.40 Casi 2 de la tarde Para que te metan a la clínica Para esperar la atención médica Si eres ya la 5 Quinta o sexta Ya te pasan a unifila Esperar Quien te pueda atender En algún consultorio En Reynosa Tamaulipas Clínica 40 Aparte me da mucha risa Porque digo Obviamente respeto Todas las horas Que tienen que estar ahí Parados con frío Pero es muy común Que las Las y los pacientes Se pongan a competir Ay no Pues a mí me llevaron Hasta la raza No pues yo Ya me andaba muriendo Y se ponen ahí a competir A ver quién estaba más malo Como ahorita A ver quién aguanta más horas Ahí parada Eso es muy tip Y tú también tienes una tía Que siempre anda comparando Sí pero a mí ya me iban a operar Sí pero yo me iba a morir No pero a mí me llevaron hasta México Y ahí andan echando competencia Ya que le andan dando like Compartan este video Y suscríbanse Dice Mabel Hernández Decirme que prepare servicio funerario Para mi madre un día Y al día siguiente decir que la operan Y a las dos horas Querer hemodializarla Y aún no empieza tratamiento Ni siquiera contra COVID Sigo en espera Ay amiga Pero es que hay que entender Digo yo sé que ustedes De pronto le dicen una cosa Y se quedan pensando No sé por ejemplo Acá te dijeron que estaba muy mal Después que la operaban Después que la iban a hemodializar Pues es que son complicaciones Eso puede pasar No es que estén mintiendo Pero cuando un paciente Llega grave a un hospital Pues no es como que le vayan saliendo cosas Pero se van complicando Y la evolución Puede tomar distintas Vertientes Quiero pensar por ejemplo Si aquí le dicen que estaba muy mal Lo más probable es que haya llegado Con falla renal Y haya tenido No sé Quiero pensar A lo mejor un problema En la vesícula O en los intestinos Y por esa cuestión Se deshidrata Viene mal del riñón Y aparte de operarla La tienen que dializar Pero no es como que Se estén inventando las enfermedades Digo no debería de opinar Porque yo no me conozco el caso Entonces cuando me preguntan Doctor me duele la cabeza Doctor como ve mi mamá Porque aparte me mandan Correos electrónicos Todos los días desahogándose Como si creen que yo soy Silvia Pinal Y esto y esto y esto Te mandan sus fotos y yo ¿Qué opina? Y yo pues ¿Qué quieres que opine? ¿Cómo voy a opinar de tu salud De tu cuerpo? Si yo no te conozco Ridícula Pero ahí se van a desahogar Pues está bien desahóguense Pero yo amiga Mira Mabel Siento mucho la de tu mamá Y no es como que defienda A los doctores Pero esto puede ocurrir No te están mintiendo Dice Lucecita Vas López Híjole No es por otra cosa Pero como mala mala Pues no La verdad no sé si sea suerte Pero creo que nos han tratado A nosotros bien Nos han atendido muy bien En Cuacalco En la raza Y en siglo XXI Pues es la verdad Cada quien habla Como le va en la feria Entonces eso pasa en toda la vida Marielena Alvarado Sánchez Dice Igual yo Leo muy malas experiencias De todos Pero a nosotros Nos han tratado muy bien Marí López dice Igual a mí Acá en Nuevo León Clínica número 6 del IMSS Tienen muy malas referencias Pero gracias a Dios Me trataron bien En mis tres embarazos Y partos También en la clínica Número 17 de pediatría Cuando mi niño llegó Cuando apendicitis Nos dieron un rápido Y buen trato Esperamos que así siga Pues es que es muy común Que las cosas malas Siempre se sepan Y las buenas no Ya lo dice Bad Bunny En su canción de Andrea Las cosas buenas Siempre se cuentan Digo las malas Cosas buenas Nunca se cuentan Pero las malas sí Que por cierto Miren sí Ya van varios videos Donde salgo con mi Protector de Bad Bunny Para que ven y miren También tengo aquí En mi fondo de pantalla Al Bad Bunny Porque luego ustedes no creen ¿Ustedes creen que yo Nada más bromeo con eso De que me gusta Bad Bunny? Sí me gusta amigos No me gusta que me vaya A aventar mi celular ¿Verdad? Pero sí me gustan Sus canciones Dice Adriana Padilla No contratarme Ay amiga De perdida Dí que no te pusieron De 08 Dice Débora Álvarez Yo ya no lo veo Como la peor Sino como una bendición Creo que nunca en mi vida Quiero estar en un IMSS Dice Adriana Le contesta Sí después de todo Es mejor así Y Jacqueline Valdez Le pone Fui a dejar papel Para radióloga Tenían bolsa de trabajo Abierta Pero como no tenía Un familiar Trabajando dentro No me los quisieron recibir Es que más que no tengas Un familiar Tienes que tener Una propuesta sindical Entonces para que les den Su propuesta sindical La forma más fácil Es que tengan un familiar Adentro Pero cada año El IMSS lanza Una feria de plazas Donde ahí te dan Tu propuesta sindical Yo nunca tuve Un familiar dentro del IMSS Y me la dieron Luego luego La propuesta sindical Y si de todos modos Es cosa también De moverse Si realmente les hace falta Un radiólogo Es nada más cosa De moverse O con el sindicato O con la directora Porque la misma directora Del hospital o director Puede hacer la propuesta sindical Hay que ser listos En esta vida Y saberse mover Y no solamente Para el LP Cochinos Dice Christel Martínez Me dejaron dos días En una silla Debajo del aire acondicionado Esperando para hacer Un legrado Sin unas sábanas Ni nada Y un frío Y sin poder Traer mínimo chanclas Ay sí sí Es que luego Los hospitales son bien fríos Pero ustedes también hablen Y digan Oiga no me pueden poner Gánense a las enfermeras Lupita Flores Covarrubias No atender a mi mamá En urgencias Aunque iba grave Porque la doctora Tenía un pase de salida Ya se iba Y no había otro doctor en turno Ay eso también es muy común Una vez a mí me pasó igual Bueno no Más bien ni fue por pase de salida Ay pues se los voy a contar Yo sé que los del IMSS Donde estaba Ven mis videos Aquí lo voy a contar Y si no los que los ven Enséñenselo Les voy a contar Este pequeño story time A huevo chismesito Resulta que un día Yo estaba acabando la Yo trabajaba en la tarde Ya saben Paso visita Voy a urgencias De ahí regreso a la consulta A dar consulta Si hay alguna interconsulta De urgencias Me la hacen llegar Y pues yo la veo Resulta que ese día Yo tenía muchísimos pacientes En la consulta externa Me puse a dar consulta Y eran como las 8.20 Y 8.20 8.25 Ya estaba nada de irme A mí nunca me llevaron Ninguna interconsulta De urgencias Y en eso Este Ya voy saliendo Me estoy despidiendo De mi asistente De Cindy Y ya me voy a ir De hecho la Cindy Estuvo ahí cuando pasó eso Y en eso Una señora me dice Doctor va a ir a ver A mi familiar Y yo ¿A cuál familiar? Y me dice Pues al de urgencias Y le digo Pues es que a mí No me han traído Ninguna interconsulta Pero de todos modos Ahorita va a venir El otro doctor Del turno de la noche Y la va a ir a ver No porque ya me dijeron Que no va a llegar Y yo Ah bueno pues Pues yo ya me voy Porque ya son noche y media Ah entonces no la va a ir a ver Y yo No la voy a ir a ver Porque en teoría Yo no sé que hay un paciente Si usted no viene O sea si es que usted no venía Yo no sabía Y aparte si realmente requieren La valoración Pues los médicos Me llevan el formato De una interconsulta Que quiero una valoración Y le digo Pues yo ahorita Voy acabando Y ya me voy a ir Ah no la va a ir a ver Y yo Pero dígame Dígame que no la va a ir a ver Porque entonces yo A ver tranquila señora O sea entiendo que está Pero yo O sea no sé si me da a entender A entender A entender que Pues que quiere que haga O sea yo ya me voy No pedí un paseo de salida Ya era mi hora de salida Pero pues si a mí No me llevan formalmente ¿Cómo voy a ir de metiche A un lugar? Y aparte más bien Metiche la señora Porque entiendo que Quiere ver por su familiar Pero esas no son las formas Después me enteré Que era familiar De un trabajador del IMSS De ahí de los de confianza Entonces quería Y dije a menos Y después de ahí Me agarraron tirria Ah porque metieron una queja Contra el doctor Arroyo Que porque no atendía pacientes Y yo Y después la directora Y ahorita se me olvidó Mi nombre No mi jefa Que era la doctora Lorenzo Sino la que estaba antes Ay no me acuerdo Como sea Pero le decían Que se parecía a la Jaimí Ah no Al personaje de La profesora La que hace del macaco Así Por aquí vamos a poner al macaco Así se parecía Y la directora los apoyaba Que porque yo no fui A poner un interconsulta Y yo Ahora ridículos ¿Cómo yo no? A mí uno Yo no firmé ninguna interconsulta Dos Ven que cuando uno atiende Uno da la consulta externa Aparece la hora En la cual acabé de dar consulta Ahí aparecía Que mi última consulta Había terminado A las ocho veintitantos Entonces Obviamente no iba ahí Y la directora Los apoyó Pero los apoyó Porque uno de los De puesto de confianza Es un cuerito chaparrito Ahí medio gordito Que no me acuerdo De tu nombre Si no Mira Aquí lo diría De mi boca Para que te quede claro Pero ahí la Cindy Enséñaselo Cindy Porque sé que ves mis videos Y también a la enfermera Leticia Enséñenselos A la Unice También Que era mi otra enfermera Enséñenselos ¿Para qué? Porque bien chismosos Y yo pues si ya me voy Y la Cindy Dice de acordar Porque le dije Yo me fui a desahogarme Al otro día De que me habían metido El reporte Y ahora viejos ridículos Pero bueno Como yo no había firmado nada Pero así pasa Ahora esto me acordé Por esto que pone acá Y si efectivamente En la noche Ya no fue ningún médico Pero en vez de que regañen Al otro que no fue Era el viejito Que se iba a atender Consultas particulares Porque ustedes saben Era un doctor en la noche Que era su turno de la noche Y como su hospital privado Estaba cerca Se iba cerquita A ir a atender Sus pacientes privados O se iba a dormir Y ni me hagan hablar Porque puedo hablar De muchas cosas Que hicieron ahí en el hospital Nomás porque me enojo Pero bueno Pero esto ocurre Pero no fue culpa Tampoco de la doctora No es como que Ay pues voy a tener A esa paciente Y ya me voy de pase de salida No es así amigos Es mala suerte Y aquí pone La Rivera Cordero Que falta de compromiso Y humanidad No se vale que les valga Mauser Pero pues es que son Eventos desafortunados De la vida O sea Si la doctora ya se tenía que ir Pues ya se fue Ni modo que ¿Qué quieres que haga? No llegó otro doctor en la noche Pues ni modo Pero seguramente en urgencias Debe haber otros médicos Que resuelvan Si no resuelven Ah pues es otra cosa Pero es que luego También se echan la bolita Adriana y Yasmín ponen También ocurre Que ellos tienen familia Un padre, una madre Un esposo, hijos Y un cuerpo que se enferman Hubiera solicitado Una nota en admisión De que no hay médico Te ibas al hospital más cercano Aunque no te corresponda Nunca te nigan el servicio Hay que ser empáticos Quizá acaba de recibir Los resultados de su PCR Que era positiva a COVID Y no podía atender a nadie Tengo familia Que trabaja en áreas de salud Aunque yo no trabajo ahí Ni modo Si me enfermo Tengo una emergencia Primero mi familia Y eso es cierto Y luego acá pone La Lupita Flores Covarrubias Hay que ser empáticos Y profesionales Hicieron un juramento Y dejan morir a las personas Ay, ahora vieja ridículo Mira, yo sé que Vinieron ustedes a desahogarse Pero tampoco hay que ser ridículo Ahora ya quieres demandar A la doctora Pobre doctora Pidió su paz En día de estar enterada De su familiar Y ahí van de ridículos Ay, por favor Tú, este, mira No voy a poner tu foto Tú, Lupita Flores Covarrubias Pero por favor Y acá pone otra Daluna Te has equivocado de publicación Te la pasas excusando Las negligencias Y falta de ética profesional Ve a tu grupo Porque bueno Aquí la publicación dice Que es lo peor que les han hecho En el IMSS Y ves que no solo en el IMSS En el ISEM ISTE En todas las dependencias públicas Hay buenas y males experiencias Pero tú quieres excusar todo Y no es así A ver Yo no estoy excusando todo Bueno, aquí le dijeron otra Pero van a venir más Y decir Yo saben que no les excuso Y tantos sí que no los excuso Que próximos días Próximos días Va a venir una canción La parodia De Bizarrap y Shakira Donde le tiro al IMSS Entonces yo no estoy excusando a nada De hecho en esa canción Está re buena Si no me siguen en TikTok Ahí ya la canté Pero la voy a Pero ya va a salir Con producción y todo Próximamente Junuem González dice Cuando estaba embarazada Tuve sangrado Llegué a urgencias No me hicieron nada Y la enfermera le dijo a mi esposo Que me habían hecho un legrado A mí me pusieron hipertensión en la hoja Y me dieron de alta En los venados jamás regresé Ay, pues cómo ibas a regresar en los venados Pues ni que fueras Bambi O qué amiga Junuem González Dice Es que aparte eso también ocurre mucho Luego se transpapelan las hojas de alta O las notas de evolución Y ponen diagnósticos que no Pero eso no quiere decir Que no los hayan atendido correctamente Dice Monce de Lara Negligencia Siendo que di mucho de mi tiempo Y conocimientos en la institución En fin A veces tus mismos compañeros Son el enemigo Y si es cierto Yo por eso les digo No le hablaba casi a nadie Dice Erick Hernández A mi mamá en patología Perdieron el mioma Eso fue en el hospital de la raza Ay amiga Pues es que ¿Dónde andan poniendo sus miomas? Pues ¿Para qué se los quitan? Para que los pierdan después No es cierto O sea, seguramente Eso es también muy común Que al momento de quitar La pieza quirúrgica En la operación La mandan La llevan a patología Y pues Se pierde O no la etiquetan bien Pero si era un mioma Pues lo más seguro Es que Como ya les dije Hace un momento Son benignos No pasa nada No hay mayor problema Y aquí Pero aparte Todos desahogándose Aquí dice Ana Laura Román López No se les pierde No se les pierde la cabeza Porque la traen pegada al cuello Dice En su momento Les dije en patología Que seguramente vendieron la pieza A los taqueros afuera Ay amiga ¿Cómo la van a vender? Por favor Dice Lucy Rora Llegar a las 12 del mediodía Por un dolor espantoso En la vesícula Y atenderme hasta las 8 de la noche Ay amigos Pues sí Pero Pues O sea Yo sé que son 8 horas Yo sé que les gustaría Que los atendieran inmediatamente Pero hay muchos pacientes De verdad que hay muchos pacientes Y Y ya vas a decir Sí pero que uno se tiene que venir muriendo Para que lo atiendan Pues sí Porque esas son urgencias O sea Al final Creo que aquí no te operaron Y acá linda cosita pone Rápido realmente Afortunadamente Siempre hay otros hospitales A los que puedes ir Y atendiendo en cuanto llegas Pues sí Pero hay que pagar amigos Por eso hagan su ahorradito Siempre que les digo Alguna recomendación Siento que yo mismo Voy a recomendarles Algo no sé Por eso hagan su ahorradito Por eso con Medlife O con GNP Seguros Le den mangos Porque ya les dije Que yo no ando vendiendo nada No voy a andar perdiendo Mi credibilidad Por eso Pero esa sí es una recomendación Contraten un seguro De gastos médicos mayores Ustedes nunca saben cuándo En vez de irse con sus uñas O su tinta de cabello Mejor ese dinero Yo pagué por mi seguro Ahorita que estoy joven Y sin enfermedad Bueno ya ni tan joven Pero sin infarmad Me salió en 15 mil pesos al año Bien barato Obviamente pues No cubre todas las enfermedades Hasta que pasen dos años Pero yo pensé Que iba a costar mucho más caro Y también tengo mi Ya desde ahorita Empecé a ahorrar Para mi seguro De cuando me jubile Porque uno no sabe Entonces empiecen a ahorrar Lo que es que no ahorran amigos Ustedes creen que la salud La tienen comprada Hagan ejercicio Coman verduras Y contraten un seguro médico Si no quieren andar ahí en el IMSS Pero bueno Yo es que Ustedes se creen inmortales Que nunca les va a pasar nada Si ya se conocen Con alguna situación Y aunque no se conozcan Les sale más barato Entonces vayan con un seguro El que ustedes quieran No les voy a andar recomendando Ni siquiera alguien patrocinarme También No es cierto No me patrocino Rachel Vega Un doctor del IMSS Me dijo que el hospital Es para gente de control Y no para atender Nuevas consultas Y me negaron la aplicación De las vacunas Bendigo hijo desgraciado Dice Alicia Nayeli Rayo Figueroa A mi hijo de pequeño Le querían sacar la apéndice Porque traía mucho dolor En el estómago Y no era ese su mal Gracias a Dios Ahí trabajó mi cuñada E hizo lo que pudo Para descartar eso Ay amiga Pues bueno No voy a opinar Porque no conozco el caso Acá pone Adriana Trías Morga Está peor el IMSS Y dice Natalia Mora Está reñido Por lo menos el IMSS Gana en mejores instalaciones Yo la verdad es que nunca Me he metido a un IMSS Entonces no sé ahí como estaba Y aquí vuelvo a ponerle a Adriana Mi niño tiene ambos servicios Lo tenían en urgencias del IMSS Con 40 grados de temperatura Y no lo pasaban Le rogué y rogué Que lo mañaran Pero me dijo Que tenían que esperar mi turno Salí corriendo al seguro Que está al otro lado de la ciudad Cuando llegó Ya le había bajado a 38 Y sin preguntar más Lo pasaron a control térmico Ya después Si nos tocó esperar turno Pero ya no estaba Con riesgo de convulsión Por la fiebre Pues yo creo que más Que la institución Es el personal que atiende Dice Jorge Quil Nada Afortunadamente Siempre me han atendido De maravilla Les digo que cada quien Habla como les va en la feria Y aquí pone Lluvia Lucio por 2 Daniel Vélez por 3 Falaguna por 4 Lisbeth Albarrán Me tuvieron en silla Con suero Y yo temblando Porque no había camas De milagro alcancé silla Porque había otros en el suelo Si es cierto A mi afortunadamente En el IMSS donde trabajaba Tampoco había una saturación De pacientes tan importantes Pero si me tocaron Otros hospitales Donde literal Estaban en el suelo Los pacientes Dice Ángeles Casillas A mi mamá A mi mamá Que tiene problemas En los riñones graves Le dieron cita Con el urólogo Hasta dentro de medio año Porque están saturados Pues si amigos Pero esto de las piedras En los riñones Pues tampoco es una urgencia A menos que estén Ya ahí con la piedra atorada Y ahí pues los tienen Que pasar a urgencias Yo entiendo Que hay dolor Pero el médico familiar O el cirujano general Puede dar manejo Para el dolor Y si no quieren Que salgan piedras En los riñones Hay que tomar agua Dejar de tomar refresco Amigos Bebidas carbonatadas Hay que hacer ejercicio Amigos Por favor Es que Muchas de estas enfermedades Se pueden prevenir Dice Maral y Ro Tardaron 4 meses Para consulta Y ni me volteo a ver Ah eso si Para que vean Eso siempre lo he hecho No tanto lo de los 4 meses Porque eso tardan De pronto las consultas Y es normal Aparte insisto Si el mismo médico O familiar Ve que es algo urgente Los manda a urgencias O se puede parar Y hablar con los médicos Para que la cita La den antes Pero lo que siempre me he enojado Es que de por si El paciente va con ilusión De ir a ver al médico Y pone en su computador Sota que enfrente Y no voltea Ni siquiera a ver al médico Eso si Ni 10 minutos se tarda De por si la consulta Tarda poquita Pero ni en ese tiempo Se dedican para verlo Fijamente a los ojos Eso si Eso si es muy mala atención Para que vean Eso si me molesta Gloria Moreno Mi hermana tuvo un accidente En su motocicleta Cuando le ingresaron Al área de urgencias Los médicos le indicaron A mi papá Que solo se había sacado el aire Ya que no tenía raspaduras Ni fracturas aparentes Ya que mi hermana Llevaba equipo de protección Aún así le tienen que sacar sus Bueno dependiendo del caso Pero mínimo radiografía O incluso tomografía Mi padre se puso como loco En la sala de urgencias A gritarles Que la revisaran Que ella no estaba bien Cuando por fin Un médico la revisó De mala gana La llevaron de inmediato A quirófano Tenía ruptura de vaso Hemorragia renal Y derrame pleural Casi se nos muere Por eso hay que revisar A los pacientes Se pueden ver normalitos Pero ya cuando uno Y menos por una Y más con una caída De este tipo Entonces eso si Para que vean Está muy mal Pero que bueno que insistieron Dice Claudia Martínez Que declaran el sistema Insabi Y que todos sean Derechohabientes del IMSS Cuando ni cama Más ropas Medicamentos especialistas Si no hace bien su trabajo Vayan a acusarla Ay que bien se siente A acusar a otro compañero Porque ven que en el IMSS Dicen No puedes acusar a otro compañero No si vayan a acusarlos Cuando hagan mal o mal Ridículos Yo si fui a acusar a varios Y me vale Ni modo Amigos Pues no hacían bien su trabajo Tanto es así Que no hicieron bien su trabajo Y no eran buenos Haciendo su trabajo Miren yo no me burlo De la desgracia ajena Pero uno de esos Que no hacía bien su trabajo Le dio el bichito Y se terminó yendo Para allá arriba Y dije Pues si no se pudo curar a sí mismo Como esperaban que curara a otro Magal y Olmedo Después de perder a mi bebé Me mandaron a un cuarto de recuperación Con muchas mujeres Con sus bebés recién nacidos Fue lo peor que me pudieron Haber hecho en el IMSS Aparte de mi pérdida Me torturaron viendo Y con los llantos de los bebés Como los cambiaban Y amamantaban Se pasaron Eso si estuvo muy triste Pero a veces uno no se pone A pensar en esas cosas Pero bueno tampoco era Como que lo hubieran hecho En mala onda Carla Olvera le contesta Lamento mucho lo de tu pérdida Cuando nació mi bebé Y me pasaron a un cuarto De recuperación En la cama de al lado Estaba una chica Y a cada rato En cambio de turno Te preguntaban el sexo del bebé Y si fue parto o cesárea Y cuando pasaban con esta chica Siempre le decían ¿Y tú qué? ¿En dónde está tu bebé? A mí se me arrugaba el corazón Porque todas Todas Menos ella Tenían a su bebé Y es que lamentablemente Nació muerto Lo peor fue que alguien De lactancia Le llevó dos frascos Y le dijo Toma sácate la leche Que hay prematuros Que alimentar La chica ya con voz Entrecortada Le dijo Es que no me está saliendo leche Y el muy maldito Le descubrió los pechos Y se los apretó Y pues si salió leche Oye no Eso si está muy mal Entonces le dijo Paso en unos 20 minutos Por ella Al otro día Ya me iba de alta Con mi bebé Llegó una persona De trabajo social Y le estaba haciendo Preguntas a la chica Y luego de eso le dijo Ya es tu segundo bebé Que nace así No has pensado En operarte mejor Ay desgraciados Por favor La chica ya no se aguantó Más y le contestó ¿Por qué? ¿Es usted cirujana O algo así? Digo Porque si no Entonces es cosa Que a usted no le importa Qué bueno que se lo haya dicho La verdad es que En ese momento Yo creo que ya no se aguantó Y es que ya habían sido Mucho de las groserías Que le habían hecho Y es que muchos doctores O personal de un hospital Siempre se excusan Diciendo Que ellos ven muertos De todos tamaños Todos los días Y que para ellos Ya es muy normal Pero eso no les da derecho A ser tan inhumanos Con los que no estamos Acostumbrados a eso Si es cierto amigos Por eso hay que ser empáticos Ay mendigo Y así hay muchos casos Eso para que vean Si estuvo muy mal Rosy Figueroa Estaban dejando morir A mi mamá Después de un aneurisma Tenía convulsiones Cada cinco minutos No nos reconocía Amigos Ya con un aneurisma Y más acá arriba Un aneurisma El 99% de las veces Va a fallecer Con SINI A pesar de la intervención Del médico A menos A menos que se diagnostique Desde antes el aneurisma Yo no sé Si aquí Si ya estaba sangrado En el aneurisma Dice Todo se resolvía Con hacer un traslado Al hospital de especialidades De Veracruz Que no querían hacer Hasta que mi papá Les puso una gritoniza Al director La trasladaron Y mi mamá Pudo salir adelante Pues que bueno Pero aquí yo no Yo no entiendo Si el aneurisma Se había roto O no se había roto Yo creo que no Si es que eso Salió adelante Pero si si había sangrado La posibilidad De que falleciera Era muy alta Pero bueno No voy a opinar Por eso Insisto Porque no conozco bien el caso Pauferma Cuando paría mi primer hijo Me provocaron el parto Ahora me provocaron Indujeron el parto Y me iban a hacer cesárea Pero hubo cambio de turno Y se olvidaron de mi Hasta que casi Me les muero en la sala Y después de eso Me quemaron a mi bebé Y ay si es cierto Eso es muy común Que luego pasen a los bebecitos Y con la lámpara se queme Y después de eso Me quemaron a mi bebé Y así me querían echar para afuera A menos de 6 horas De haber parido No eso está muy mal Mínimo 24 horas Y aquí preguntan Paulita Mora ¿Cómo que lo quemaron? De sangre Cree que lo quemaron Con una veladora Es que en los cuneros Se tiene que Se les pone lucecita A los bebés Para que se calienten Para que no estén muy fríos O a veces incluso Se ponen ciertos tipos de luces Y si nacieron amarillitos Con las bilirubinas altas Eso es muy común Que de pronto Se les vaya la onda Y dejen al bebé Mucho tiempo en la luz Y se puede quemar Eso estuvo muy mal Aina Carreño En la raza Hace 15 años Una enfermera De las que solo va A los fines de semana Me dijo cruelmente Que no le anduviera Prometiendo a mi hija Una fiesta Para cuando saliera del hospital Ya que probablemente No saldría con vida Desgraciada De lo delicado Que estaba su enfermedad Hoy gracias a Dios Y al universo Mi hija va a cumplir 18 años Y totalmente saludable Que bueno Y deberías llevársela A presumir a la vieja desgraciada Para que anda diciendo eso Tiene cara De enfermera Buena Claramente Déjenme en los comentarios Que seguiría Porque esta es una De los versos Que va a salir en la canción A Mayranis Montaño Le dije a la doctora Que quería inyecciones Anticonceptivas Y por pura curiosidad Le pregunté Que qué pasaba Si suspendía su uso Porque aproximadamente Iba a empezar mis prácticas Y no iba a tener tiempo Para mi ex Y empezó a cuestionarme Que cómo era eso posible Si todos tenemos necesidades Y que debíamos cumplirlas Como tal Para el colmo No había medicamentos ese día Y volvían a surtir El fin de semana Pues qué le importa Cómo vivas tu TULP Tu cuerpo Tu decisión Claudia Elena Secunza Escareño Dice Pues a mí me han salvado la vida A mi hija también Y ahora me atienden muy bien Una reumatóloga A mi hijo pequeño Una cirugía exitosa Y a mi otra hija Muy buena atención De traumatología Perdón Pero nos ha ido muy bien En el IMSS Les digo que todos hablan De cómo les ven En la feria Diana Sandoval Yo iba con contracciones Llegué Y ahí me reventaron la fuente Y no había ginecólogo Así me mandaron A León En calidad de urgencias La ambulancia tardó en salir La ambulancia no llevaba camilla Así que me fui sentada No, muy mal con esos Del León Guanajuato Dice Llegando allá Le preguntaron a los paramédicos Que cuál era mi situación Y dijeron que no sabían A pesar de que la hoja De orden decía urgencias Tardaron tres horas En tomarme datos Sin mencionar que los dolores Ya habían pasado Y ya no traía líquido Después me pasaron Y después de seis horas Me pasaron una camilla Terminé aliviándome Hasta el otro día Obvio tuvo que ser cesárea Y las enfermeras No me prepararon para cirugía Después de dar a luz En revisión del médico Se dio cuenta Que me dejaron La aguja de la raquia Pegada a la espalda Sin mencionar que mi hijo Tragó líquido Y nació todo malito Porque no me atendieron rápido Creo que eso De palabra urgencia No existe En su vocabulario Así como lo cuentas Para que veas Eso si fue una negligencia Desde varios puntos Amiga Y aquí le pone La carencita García No manches prima Eso era para una demanda Miren Mr. Doctor Uniendo familias Que se andan comentando Porque aparte me gusta Porque ponen Fulanito de tal Ha comentado en la publicación De Mr. Doctor Comenten amigos Comenten en los videos Porque eso nos ayuda A hacer más tráfico Para que no se queden Estas historias en el más allá Denle like a este video Compártanlo Suscríbanse Y comenten Estaba embarazada En mi séptimo mes Más o menos Y yo no quería Atenderme en el IMSS Pero una persona familiar De mi esposo Estaba sumamente insistente Que me atendiera ahí Y yo por no crear conflicto Accedí Fui y les dije Que iba para control De embarazo Que tenía 7 meses Y sin revisarme Lo primero que me pidieron Fueron análisis Y prueba de embarazo Me dieron mi cita Para el 17 de julio Y yo me alivié El 2 de julio Obvio sabía Que no llegaría Esa fecha Ay amigos Pues por eso es importante Pues ir desde un inicio Pero bueno Aquí Pues así son de tardadas Así de Uy no señor Ya pares Ya bautése a mi hijo Cuando tuve la cita Con el ginecólogo Vanessa Carmona Como estudiante La enfermera Con la que me habían asignado Por irse a desayunar Y andar en el chisme Raro No hizo nada en la mañana Y yo le dije Que había que pasar medicamentos Y cambiar soluciones No quiso Y me mandó a desayunar Cabe destacar Que las soluciones De todos sus pacientes Iban con más de 5 horas de retraso Acomodé los goteos Y me fui Cuando regresé Andaba vuelta loca Porque se habían ido Todas las soluciones Y los pacientes Requerían cambios de cama Pañales Y que se las acercaran Los patos Los patos es donde hacen pipí Entonces me puso a hacer eso A tomar signos Y hacer los diagnósticos De enfermería Al final me dijo Que había llenado mal las hojas Y los diagnósticos No eran correctos Que de dónde Los había sacado Pues de la nada 21-23 Me detuvo una hora Más de mi hora de salida Porque ya no terminaba Y no me iba a dejar ir Hasta que le acabara su trabajo Tuvo que ir mi docente De prácticas por mí Al otro día me enteré Que le dijo a todos Que yo era una irresponsable Y pésima enfermera Me contaron otros enfermeros Con los que había estado Y que si la regañó la jefa Fue por mi culpa Ay vieja floja Es que luego hay unas Que si no se pueden hacer su trabajo Vamos a ser sinceros Y ya le andan echando la culpa A los estudiantes Mónica Zambrano Tuve un choque de pérdida total Y estuve incapacitada Más de dos meses En el IMSS me hicieron esperar Todo el día Con tres costillas fracturadas Golpes y collarín Para poder autorizarle Las incapacidades Sin contar todos los trámites Que tuve que hacer En ese estado Para actualizar mis datos Y hacer el alta De mi número de seguridad social Por eso Tengan su número de seguridad Aunque no vayan a ocupar el IMSS Por ese tipo de cosas Vayan a sacarlo Ustedes no saben Cuando van a requerir incapacidad Dice Alex Benítez Que me atropellaron A una ambulancia del IMSS Afuera del mismo hospital Y no quererme atender Porque no era derechohabiente Pobrecita Dicen Le hubieras dicho Que te llevaran al particular Acá Y le pone Lupis César Yo me accidenté En la misma ambulancia El chofer iba bien pasado de droga Y se fue a estrellar En la carretera Con un poste de luz Quedé paralítica A él no le hicieron nada Porque su sindicato lo protegió Si bien tengo una pensión Mi vida la arruinó para siempre Y de pilón Al demandar Mi abogado se vendió ¡Qué fuerte! Y eso sí ha pasado Les digo que luego Es la verdad Ay, ¿yo pa' qué me ando? Yo a veces me autocensuro Yo ya ni trabajo en el IMSS Había un buen de borrachos También en mi hospital Donde trabajaba Ahí sí lo voy a decir La verdad Uno de los urgenciólogos Y uno Y el radiólogo Se ponían bien borrachos Ahí en el estacionamiento Y mi jefa Mi directora La que me quería Ya me decía Vaya a atestiguar Si sí están borrachos o no Porque ustedes Ay, ¿yo qué voy a andar atestiguando? Si apestaban alcohol Borrachos No voy a decir sus nombres Nada más por respeto a mi jefa Pero se andaban yendo a emborrachar El de urgencias Y el otro Desgraciado Y bueno, ni el otro No era desgraciado El de urgencias más o menos Pero se iba a emborrachar Y en su turno O sea, ¿no les da vergüenza Irse a emborrachar ahí en Y se iban al patio Hasta atrás Y andaban ya bien chupirules Chayo Jimé Cervantes Mi tía iba a su revisión mexicana A su revisión mexicana Mi tía iba a su revisión mexicana Cada vez Y sus estudios al corriente Durante meses Después de extirparle Algunos fibromas La doctora cargó Si médico Vida Si médico Vida Sus estudios de sangre Y radiografías Etcétera Y todo bien Un día cambiaron a la doctora Y le dijo al doctor Que como Que como pero dejar Que pasara tanto tiempo Sin tratarse Cáncer de mama Etapa 3 Aunque iba a su chequeo Si había estudios por fuera Y obvio Los que le mandaban por dentro No ha vuelto a ver la doctora Ahora está luchando Esperando que se mejore Ah ok Esto es muy común También que pase Por eso es importante Que se hagan su mastografía Cada año Porque a lo mejor En una se pueden equivocar Entonces ustedes Háganse su mastografía Cada año Porque si no pasa esto Dice Isabel Rodbal Fui con un dolor abdominal Y sin hacer ningún tipo de estudio Dijeron que era apendicitis aguda Y que había que entrar Al quirófano urgentemente Ya en quirófano abrieron Y vieron que no era el apéndice Pero ahí lo dejaron Y me abrieron Como sapo de laboratorio Para investigar que era Dijeron que fueron Quistes ováricos estrangulados Como a los tres meses Me dio el mismo dolor Y fue con el médico particular Y resulta que era un dolor De colitzaya Amigas Por eso les digo Por eso les digo Unas se quejan de Ay por qué me hacen la prueba de embarazo Y otras no le hacen pruebas Ahí dice Sagrario Fuentes Mendoza Decirme que la lactancia materna No servía Ahora viejos ridículos ¿Por qué andan diciendo? La mejor lactancia Lo mejor es la lactancia materna Diana Torres No fue en el IMSS Pero fue en el Issste Mi esposo comenzó Con un dolor abdominal En la parte derecha baja Ingresó urgencias A las 10 de la mañana Estuvo ahí solo con suero Hasta las 7 de la noche Y le inyectaban Para el dolor Que torolaco Los médicos comentaban Que tenía apéndice Pues todos tenemos apéndice Yo creo que Quería decir apendicitis Lo raro es que Con el medicamento inyectado Se le quitó Y ellos comentaban Que no era posible Porque si era apendicitis El dolor no se quitaría Claro que si se quita amigos Eso no quiere decir Que no se quite Dice A las 8 pm Le hicieron una radiografía Y dijeron Que tardaría unas 4 horas En estar el resultado Le comento al doctor Con el que nos dirigieron Que urgía Ya que era posible Que entrara quirófano Lo comenzaron a revisar Varios doctores Y solo lo lastimaban En eso llegó una doctora Lo revisó Y dijo Estoy segura que es apéndice Tengo muchas cirugías Y puedo hacer un lugar Meterlo Lo abro Si es lo operamos Si no pues lo vuelvo a cerrar En eso yo le contesté Que no puedo hacer eso Sin tener un diagnóstico Ya se hizo la radiografía Podemos esperar a ver el resultado A ver El diagnóstico de apendicitis Muchas veces se hace Por la pura clínica Por los signos y síntomas Se pueden hacer Algunos otros laboratorios Por ejemplo Una biometría hemática Para ver si hay leucocitos Se puede hacer la radiografía Aunque lo ideal Es mejor hacer Tal vez un ultrasonido El ultrasonido Puede ayudarnos a ver Si no hay líquido libre en cavidad Ver ciertas características Que pueden indicar apendicitis Pero si es muy común Esto es importante también Que lo sepan De 4 apendicitis Una resulta que no es apendicitis Entonces eso tampoco es raro Para que no se estén asustando Porque a veces Ustedes ya se creen doctores Ay no Pero que como A ver Yo sé que también hay doctores malos Pero los cirujanos Son los expertos en eso Entonces pero bueno Vamos a ver en que acaba esta historia Dice Que no puede hacer eso Sin un diagnóstico Ya se hizo la radiografía Podemos esperar el resultado Y tomar una decisión No solamente abrirlo Por abrir Nos molestamos Y mi esposo dijo Que nos fuéramos Que no quería estar más ahí Ya después de que la doctora se fue El doctor que nos asignaron No estuvo convencido a esperar Total nos esperaban Nos trajeron la radiografía Llegó otro doctor Lo volvieron a revisar Y dijo El señor no tiene apendicitis Es otra cosa Revisaban y revisaban Le pusieron otra de que torolaco Gigante Después de un rato Nuevamente lo revisaron Pero ya solamente El doctor asignado Lo revisó todo el estómago Y al final Era una hernia Que estaba sofocando El intestino grueso Y claro Con la inflamación Le recorría el dolor Hasta el lado derecho Al final lo medicaron Nos dijeron Que se podía operar Pero que no era una urgencia Podía hacer sus actividades normales Pero sin cargar cosas pesadas Y cuidar su alimentación Y si lo hubieran metido a cirugía Se hubieran dado cuenta También que era una hernia Y se lo hubieran resuelto En ese momento amigos Ya vi Pero bueno Aquí yo no voy a estar Defendiendo ni al otro doctor Que ni lo conozco Pero al final Si le convenía Que lo hubieran operado amiga Porque si era la hernia Se lo hubieran quitado En ese momento Pero bueno Tu cuerpo Tu decisión Tu marido Quebram Quejarse de que olía a chivo Porque me lesioné En voleibol Y obvio estaba sudando Para la otra vez Que venga con las tripas de fuera Me voy a bañar primero Y eran las pasantes Mequetrefes Amigo pues es que hay que bañarse Ante una urgencia Pues uno Pues uno no se puede bañar ¿Verdad? Lupita Vargas Pues yo soy de Puebla Y de verdad A mí me ha ido bastante bien Gracias a Dios Me han tratado bien Tuve tres partos en el IMSS Y todo bien de verdad Uy amigos Que bueno Porque yo me he enterado Que acá en Puebla Es donde como Ya no está el hospital San Alejandro Todos los mandan a la Margarita Y ahí se ponen bien mal Bueno Como hay muchos pacientes Casi no los atienden muy bien Kelly Encarnación Cuando era estudiante foránea La escuela me obligó a sacar mi carnet Iba de regreso del seguro Iba a tomar el transporte de la escuela Y me doblé el tobillo Llegué a la escuela Con el pie súper hinchado Y me dolía mucho Ya no podía ni apoyarlo Por lo que no fue impedimento Para ir a hacer mi examen Al salir del examen Me llevaron a enfermería Y el médico me dijo Que estaba luxado el tobillo Me puse un vendaje De carrera Que me llevara a urgencias Para esto llegué Al cambio de turno Estuve cuatro horas esperando Le llamé a mi prima Para que me fuera a ver Y ya iba medio entonada Y se peleó con medio mundo Para que ya me pasaran Ahí es que ya iba borrachilla Dice Y qué bueno que no se encontró Con estos médicos Que también Si no se lo hubieran agarrado juntos El chiste es que me hicieron caminar Hasta rayos X Cuando claramente no podía Ni poner el pie en el piso Y no quisieron prestarle muletes a mi prima Y al llegar a rayos X Había una fila Como de cinco personas Que estaban esperando Que llegaran los encargados del área El punto es que ya cuando por fin pasé Querían que me pusiera de pie Con una posición Que obviamente me dolía En eso escuché Que tronó el tobillo Y me dolió mucho China amiga A ver si no te fracturaste Neta creí que me lo había fregado más Y cuando después de un tiempo Me dieron la radiografía sin nombre Porque no estaba El que se encarga de eso Me atendió un médico Superdespota Y me dijo que solo era un esguince Me empezó a regañar Y me dio mucho coraje Porque en verdad Me dolía muchísimo Y solo me puso una inyección Para el dolor Y para fregarla Me salió sangre Y me dejó una bola La perra inyección Y ni incapacidad me dieron Nada más me dijeron Que me fuera con mi médico familiar Al otro día Regresé a mi pueblo Mi mamá me llevó Con una rumana Que es traumatólogo Yo creo que debe ser una doctora O una rumana Pues quién sabe Si desde Rumania vino Con una doctora Que es traumatóloga Ella me estuvo Ah, rumana ¿No será como sobadora? ¿Así le dicen así a la sobadora? Rumana A ver, ahorita vamos a investigar Me llevó con una rumana Que es traumatóloga Pero las sobadoras No son traumatólogas Ni doctoras son Pero bueno Ella me estuvo sobando Durante cuatro días No, amiga No te vayan a tronar tu cuello Y te quedes sin caminar también Y me dijo que cuando me tomaron La radiografía Y tronó el pie Se había acomodado solito Pero que el nervio asiático Estaba mal acomodado ¡Hola! ¿Cómo el nervio asiático, amiga? El nervio asiático Está acá arriba No sean ridículas Por eso hay que ir con doctores Hubiera sido mejor Con un ortopedista O con un rehabilitador físico Dice Y me dijo que cuando me tomaron La radiografía Y tronó el pie Se había acomodado solito Pero que el nervio asiático Estaba mal Acomodado por lo que Hizo que este entrara a su lugar Y las compresas que me dio Hizo que en ocho días Mi pie estuviera súper bien La escuela no me quería Justificar las faltas De esa semana Y me pidieron pagar el taxi De la escuela al seguro Uy, ya No dice nada de las rumanas Ustedes déjenme en los comentarios Si han escuchado Si a las sobadoras Le dicen rumanas Dice Caro Martínez De marzo que me puse mal Por problemas en los riñones Me dieron cita Hasta enero de ese año Uy ¿Cómo? O sea hasta enero del otro año Más bien Y moque regresar hace tiempo Dice Yvon Saez Una excelente sari en la raza Doctora asesina Super médico ¿Sesina? A lo mejor hay una doctora Que se llama rachera Si hay doctora asesina O asesina Liliana Vásquez A mi ex esposo Lo operaron de niño De un accidente Donde su ojo fue intervenido Y pues resultó Que perdió su vista Años más tarde Al revisarle Para sus lentes Le detectaron Que le fue sustraída Su córnea Y el médico No solo a él Se lo hizo Hubo más víctimas De ese medicucho De cuarta del IMSS De Poza Rica Veracruz Ay amigos Miren yo no voy a Defender a nadie Pero no se puede quitar La córnea Si nada más Pero bueno Sus historias No las voy a juzgar más Raduca Gabor Buenas tardes Pues hace casi 46 años En julio Para ser exactos En la clínica 68 del IMSS Ubicada en Tulpetlac Ecatepec Me iban a cambiar Por un niño En ese entonces No había otro hospital Para darle luz O sea que la mayoría De las embarazadas De Santa Clara San Pedro Y alrededores Tenían que ir a parir A esa clínica Pues ahí va mi madre La pasan al paritorio O sea al área de tococirugía En eso estaba mi mamá En la puja y puja Cuando la de al lado También parió Prácticamente Las dos habían parido Con cinco minutos De diferencia Cuando ya las iban a pasar Cuando ya las iban a pasar A cuarto Con todo y bebés Las enfermeras Se estaban confundiendo Mi mamá se puso a gritar Yo tuve niña Una güerita Le iban a dar el varón Que parió su vecina Se apareció el médico Que me dio la nalgada Y les dijo que efectivamente Mi mamá tuvo la niña Las babosas Me iban a pasar Con una familia Que ya tenía siete críos Afortunadamente No pasó así Amiga Qué buena novela hubiera sido Si te hubieran pasado Ni en la usurpadora Se ven estos casos De gemelas Intercambiadas Lourdes Reyes Llegar al IMSS De mi municipio Con seis meses de embarazo A medianoche Y sentir que vas a dar a luz Darte unas pastillas Para que se te pase el dolor No revisarte Mandarte a tu casa Y a la hora romperse la fuente Para ahora mandarte A un hospital más grande Porque el bebé murió adentro Y ellos ya no pueden hacer nada Llegar al IMSS De la capital Hacerte un legrado Porque el bebé murió Pedir mi bebé Para poder enterrarlo Y decirme que salió en pedazos Cuando a mí me lo mostraron Después de que me indujeron A una labor de parto Para poder sacar el producto Ya muerto Meter un abogado Para que pudieran Entregarme a mi bebé Y si eso no les bastara También por culpa del IMSS Murió mi padre Por falta de atención Tuvo una peritonitis Y nunca se dieron cuenta Hasta que se convirtió En sepsis Ay que delicado Lo siento mucho Lourdes Y ya vamos con la última Amigos Dice Isa RGA Burlarse todo el turno Porque me picó un alacrán Y no sentía mi brazo Ni mi boca Y me mandaron a COVID Y los camilleros Y el de intendencia Se burlaron todo el rato Como seis horas De porque yo estaba en COVID Burlas en tipo Ya daima amiga Perdón Pobrecita que tenías Pero también ¿Cómo se les ocurre Si tenía este Picada por alacrán Y metiéndola a COVID No sean ridículos Dice Pero puede reportarlos Eso es violencia Y si es cierto Nadie se debe estar burlando Del paciente Dice Ese limp se siente muy feo Estar con COVID Medio muerte En la noche Con una picadora de alacrán Y sin respirar bien Ojalá fueran más empáticos Porque si lo reportó No haría nada Ay amigos Pero yo creo que Es que luego también A mí me hacía mucho enojar Que o sea Recuerdo varios pacientes Que claramente no tenían COVID Y no más porque les faltaba el aire Ya creían que era COVID Y claro Les faltaba el aire Pero no porque estuvieran desaturando Sino por ejemplo Recuerdo uno que tenía Cetoacidosis diabética El otro tenía una tromboembolia Pero ya Ahora no respiran Y ya luego Luego era COVID Pero bueno Aún así si era grave O sea la cetoacidosis Y tromboembolias pulmonares Si eran graves El problema es que Como los pasaban a la era de COVID Entonces Era menos probable Que los atendieran Porque había muchos pacientes Pero bueno Todo un rollo Lo bueno es que ya Esto ha acabado Bueno todavía no acaba Lo de la pandemia No sean ridículos Pues muy bien amigos Esto ha sido todo Por las malas experiencias En el IMSS Capítulo número 2 Déjenme en los comentarios Que otras malas experiencias Han tenido Para que hagamos Una parte 3 Así que ustedes Comenten Desahóguense Aquí no los vamos a juzgar A menos que sean Medios ridículos ¿Verdad? Como algunos que vimos hoy Compartan este video En todas sus redes sociales En Facebook En Instagram En Whatsapp Mira que le pasó Lo mismo que a ti Compártanlo Denle like 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 A este video Síganme en todas mis redes sociales Síganme en mis amigos de Ucronia Pero sobre todo Síganme en TikTok En donde al término de este video Estaremos platicando Mr. Doctor Of Ahí los veo en mi TikTok Suscríbanse Y activen las notificaciones Amigos Que tenemos que llegar este año A los 3 millones Así que Suscríbanse Y lo más importante Utilicen cubrebocas Lávense constantemente Las manos Guarden su sana distancia Ventilen los lugares Y vacúnense Cuando les corresponda Adiós Ahora sí voy a hacer Ustedes dicen Ay es que los defiendes mucho Van a ver con la parodia Que voy a sacar Todos los médicos Yo creo que Si de por sí A muchos no les caigo bien Yo creo que Después de que saque esa canción Ay pero ¿Cómo puede Es posible Que nos revictimices? Yo sé Que aquí les tiramos a todos Ya les dije una De las frases Les voy a decir Cómo va a iniciar la canción La de Perdón ya se fue el doctor Aquí no hay camas Ni para una operación Sorry Elins Hace rato Que no atiende Ni siquiera un parto Ya Que se vayan dando cuenta Por dónde va más o menos Por dónde va Un paciente como yo No está pa' maltratos Nos vemos en TikTok Para que se las cante Estén muy atentos Porque ya va a salir la parodia